Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, hoy estaremos haciendo a Neymar Pero antes, si no estas suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de mis nuevos videos que estare subiendo a mi canal Comencemos Bueno, comenzamos haciendo siempre el boceto de nuestro dibujo, ya que sin el boceto no podemos comenzar, ya que no podemos saber como va a estar proporcionado el dibujo Primero, antes que todo, les recomiendo que hagan su boceto en hojas aparte, ya que sin ello no van a poder realizar su dibujo ya en su hoja profesional En esta ocasión estaremos haciendo a Neymar, que es un famoso de fútbol, como ya vieron ustedes en el intro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos finalizando el dibujo. Vamos a poner la firma. En la fecha en que se hizo. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse. Y dejar aquí un comentario de que les pareció el video. Y qué dibujo quisiera que realizara en un próximo video. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Les dejo con una frase bíblica. El hombre es feliz cuando sabe responder y qué buena es una respuesta oportuna. Y me sigan. Y practiquen y practiquen, llegarán muy lejos. Hasta un próximo video.